La leche de coco es rica en grasas saturadas, pero estas grasas son principalmente triglicéridos de cadena media, MCT, especialmente el ácido láurico. A diferencia de otras grasas saturadas, los MCT son fácilmente absorbidos por el cuerpo y metabolizados rápidamente en el hígado, donde se transforman en energía en lugar de almacenarse como grasa corporal. Esto puede ser beneficioso para quienes buscan un impulso energético o un apoyo en la pérdida de peso, ya que los MCT pueden aumentar el gasto energético y la quema de calorías. Además, las grasas de la leche de coco también proporcionan saciedad, lo que puede ayudar a reducir el hambre entre comidas. La leche de coco es una fuente rica en nutrientes esenciales como vitaminas y minerales. Aporta vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y promueve la salud de la piel, así como vitaminas del grupo B, B1, B3 y B6, fundamentales para el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso. También contiene vitamina E, un potente antioxidante que protege las células del daño oxidativo. En cuanto a los minerales, es rica en hierro, clave para la formación de glóbulos rojos, potasio, que ayuda a mantener el equilibrio de los fluidos y la salud cardiovascular, fósforo, esencial para huesos y dientes fuertes, y magnesio, que favorece la función muscular y la regulación de la presión arterial. Los antioxidantes presentes en la leche de coco, como la vitamina E y otros compuestos fenólicos, son esenciales para combatir los radicales libres, que son moléculas inestables que pueden causar daño celular y acelerar el envejecimiento, así como contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos neurodegenerativos. El consumo regular de alimentos ricos en antioxidantes, como la leche de coco, puede ayudar a proteger las células y reducir el riesgo de estas condiciones. La leche de coco es naturalmente libre de lactosa, lo que la convierte en una excelente alternativa para personas con intolerancia a la lactosa o alergias a los productos lácteos. Además, algunos estudios sugieren que los MCT presentes en la leche de coco pueden tener efectos positivos en la salud digestiva, ayudando a mejorar la absorción de nutrientes y calmando el tracto digestivo. Esto podría ser útil para personas con problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable o la colitis. Asimismo, su contenido en fibra, aunque bajo, puede contribuir a un mejor tránsito intestinal. El ácido láurico en la leche de coco se convierte en el cuerpo en monolaurina, una sustancia que ha demostrado tener propiedades antimicrobianas, antivirales y antifúngicas. La monolaurina puede ayudar a combatir diversas infecciones, desde bacterias comunes hasta virus como los de la gripe. Algunos estudios han sugerido que el ácido láurico y la monolaurina podrían contribuir a reducir el riesgo de infecciones virales y bacterianas, fortaleciendo así el sistema inmunológico. Además, este efecto podría ayudar a equilibrar la flora intestinal, lo que también beneficia la salud inmunitaria. Dale like, comenta y comparte y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo.